Con el fin de que cientos de familias puedan gozar de mejores servicios, como es el uso del agua potable, los gobiernos del Estado de México y de Ecatepec realizaron la entrega de más de 500 tinacos a vecinos de la colonia Ciudad Cuauhtémoc, como parte del Programa de Desarrollo Social por Mi Comunidad. 557 familias fueron las beneficiadas con este programa, al recibir un contenedor con capacidad de almacenar hasta 450 litros de agua, lo que también les representa un ahorro en su economía. Muchas gracias porque eso va a ser de mucha ayuda para la gente que no tiene agua, que aquí sufrimos de ese vital líquido. Aquí tenemos mucho el problema del agua y para guardar agua, para apartar el agua. Nos está brindando a mucha gente, no nada más a mí que fui beneficiada esta vez, pero es muy humano lo que está haciendo. Con estas acciones se busca ofrecer a la población más y mejores servicios, además de mitigar los problemas de agua que puedan llegar a sufrir algunas zonas del municipio.